Camilo, me dicen el clandestino, yo soy el quebranero, Manonera, clandestino, Peruano, clandestino, Boliviano, clandestino, Marihuana, Iberá. Gracias, amor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! De ciudad y acogida a ciudad de expulsión racista. Argelino clandestino. Argelino ilegal. El pasado 13 de agosto llegaron a Menorca 10 personas a bordo de una patera. Después de 40 horas de navegación, al llegar a la isla son detenidos. Desde nuestro acompañamiento como plataforma a Benvingú Refugías y Caravano Brin Fronteras denunciamos El racismo y la vulneración de derechos de personas migrantes en busca de la defugio en Menorca. ¡Aplausos! Vulneración del derecho de asistencia jurídica y traducción adecuada a sus circunstancias. Vulneración del derecho de libre circulación durante 30 días teniendo el documento que lo acreditaba. Vulneración del derecho a un techo en condiciones de calor extrema. Casa de acogida de Mahón indigna e inhumana por sus horarios. Vulneración del derecho a una revisión de asistencia médica inmediata. Trato humillante, xenófobo y discriminatorio por parte de la compañía Acciona Transmediterránea. Impidiendo en dos ocasiones que viajaran con sus billetes y documentos de libre circulación solo por ser argelinos. Por un día en el que no hayan clandestinos de ningún tipo. Seguimos cada día porque ningún ser humano es ilegal. ¡Gracias, hermano Chau! Solo voy con mis penas Solaba mi condena Correr en mi destino Para burlar la ley Perdido en el corazón De la grande Babilón Me dicen el clandestino Por no llevar papel Pa' una ciudad de donde Yo me fui a trabajar Mi vida la dejé Entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar Faltas para la ciudad Mi vida va prohibida Dicen la autoridad Áfricanos Colombianos Grandesinos Arcelinos Marihuana Mi vida